Los fuertes vientos y el alto oleaje que ha generado el huracán Carlos en costas michoacanas han dejado daños hasta el momento a más de 30 en ramadas y afectación laboral a más de 200 personas. Carlos nos dio ahora sí en Toritita la manzarita, que no ha entrado, imagínate, deja que entre, pues desaparecemos. La acción de ramaderos ahora sí que es totalmente destrozo, se hace pérdidas totales en todos los negocios, 22 en ramadas aquí en Playa Eréndira, en pérdida total. Ubicado a 125 kilómetros al noroeste de Punta Santelmo, en Michoacán, y a 165 kilómetros al sur de Manzanillo, en Colima, Carlos se desplaza a 7 kilómetros por hora con rumbo al oeste-noroeste, acompañado de máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros, impactando hasta el momento principalmente en Playa Eréndira, del municipio de Lázaro Cárdenas. Pues desde ayer hemos estado haciendo un recorrido aquí con la gente, con los prestadores de servicios, pues sí es bastante delicado cómo se están estos fenómenos naturales, afectando tanto a las construcciones de la infraestructura de los enramaderos. Los más afectados ahorita es aquí Playa Eréndira. Porque aquí es una declaratoria emergente y una zona de desastre. O sea, necesitamos que efectivamente la Secretaría de Economía Federal nos apoye, porque somos negocios, realmente se están perdiendo más de 200 empleos, y aparte, pues, o sea, el sustento de muchas familias, más de 30 familias. Somos una cooperativa y son aquí, son 22 negocios y 7 en Playa Jardín, en totalmente pérdida total. El Servicio Meteorológico Dependiente de la Comisión Nacional del Agua informó que Carlos continúa en categoría 1 en escala de Zafir Simpson y marcha en forma paralela en costas mexicanas, con olas de entre 2.5 y 3.5 metros en Colima y la costa sur de Jalisco, de 2 a 3 metros en las costas de Michoacán y occidente de Jalisco, y de 1.5 a 2 metros en Ayavid y Guerrero. Para Guasar TV, Sandra Saenz.